Debe solicitar, bueno en realidad ya ha solicitado, la extradición del señor Parada. Y esta tarea debe ser acompañada por los parlamentarios y en ese marco estaremos presentes para impulsar este trámite de extradición. En realidad esta no es responsabilidad del órgano legislativo, sino más bien del Ministerio Público, pero en nuestra tarea fiscalizadora, conforme establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, estaremos acompañando y nos haremos presentes en la hermana República de Brasil estos días siguientes. ¿De qué manera se coadyuva en esta investigación? ¿Qué se va a llevar? ¿De qué manera? Bueno, ustedes saben que hay una relación muy fraternal con los hermanos del Brasil, los legisladores brasileros. Nosotros estamos en esa vía, haciendo de que los trámites se cumplan en los plazos previstos por ley. Hay un plazo máximo de 40 días que demora el trámite de extradición. Bueno, en todo caso en Brasil eso se respeta y entendemos que se está respetando y nosotros lo que haremos es hacer de que estos trámites inclusive pudieran abreviarse, que pudieran salir en el tiempo más breve posible, de modo que este lamentable y vergonzoso hecho de los ítems fantasmas pueda esclarecerse para bien de nuestro departamento y para el bien de Bolivia, porque hay necesidad de que los bolivianos y en particular los cruceños sepamos quiénes han sido los delincuentes que nos robaron semejante cantidad de dinero, quiénes participaron. ¿Cuándo parte la comisión, senador? Todavía no tenemos previsto, van a ser estos días próximos, en todo caso serán ustedes los primeros en saber cuándo parte la comisión. Además de su autoridad, ¿qué otras autoridades van a acompañarlo? Van a ir otros legisladores, hay varios legisladores que están empeñados y comprometidos, por supuesto son legisladores del movimiento al socialismo, de la bancada del MAS, porque la bancada de oposición definitivamente no ha demostrado ningún interés en impulsar este proceso, en que se esclarezca este proceso. Y claro, seguramente porque muchos de ellos se encuentran involucrados en este vergonzoso hecho de corrupción denominado ítem fantasmas. Doctor, ¿también se va a conformar una comisión para investigar este caso ítem fantasmas? ¿Cómo avanza esto? Es cierto, el día de hoy el presidente de la Asamblea Legislativa...